En ceremonia militar efectuada en el mausoleo al soldado internacionalista soviético, fueron colocadas ofrendas florales ante los restos de combatientes de la Gran Guerra Patria. En el acto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias rindieron tributo a los héroes de esa epopeya en nombre del pueblo de Cuba. Nosotros todos los años celebramos este día, que para nosotros tiene un gran valor histórico, sentimental. Yo creo que este es un día de celebración para la humanidad. El embajador de Rusia en la isla agradeció el homenaje de los cubanos a la histórica fecha. Tenemos que unir nuestros esfuerzos para seguir luchando por la paz, para seguir el desarme universal, para asegurar el papel primordial de la ONU y el derecho internacional. Rusia y Cuba, Rusia, Azerbaiyán, Rusia, Belarus, Rusia, Ucrania, Rusia y Kazajstán, están juntos en esa noble tarea. El 9 de mayo es una página recordada en todo el mundo, ya que ese día de 1945, terminaba la peligrosa aventura hegemónica del fascismo alemán, que tanto sufrimiento causó a la humanidad. Evelik Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.